A veces cuando la gente muere, no pueden aceptar lo que les ha pasado. Por eso antes de que lleguen a la vida eterna, van primero a un lugar llamado... ¡Purgatorio! Es un plano existencial temporal que no es ni el cielo ni el infierno. La tumba récords, putos locos, hoy celebramos el funeral, hijo de puta. Un cementerio, lugar que guarda misterios, secretos son adulterios, brindos aéreos de hierro. Hoy caminar entre calles, pasajes, tumbas y males, sentir que gobian maldades, ni sed de piedra y andares. La niebla espesa, cuervo sobre mi cabeza al sentir que la hora me pesa, ni agilidad ni destreza. Aquí no reinan la vida y muerte en mis piernas, se apagan linternas, oscura te ves más crudo. Mi sensatez no perduro, el laburo siempre funduro, momento oscuro. Me siguen cuerpos del más allá y mi subsentir no calla. Gritos de canallas, murallas, tumbarán medallas. Aquí es donde tú no puedes ver jamás la luz del día y sabiduría, sangre fría. Así es la vida y me cago en tu Virgen María y saber cambiar la humanidad que debería. Ocultar secretos, poder gozar de tu agonía. Sufre, sufre, vida mía. Cuerpos putrefactos, ataúd los encierran, almas errantes por mausoleos no descansan. Lugar de penumbra, solas y sombras, cementerios un paraíso, los muertos morgan los aborna. No hay forma de volver a la vida la reencarnación, un sueño para varios humanos desahuciados. Por múltiples síntomas desde el limbo, la luz del funeral, no hay vuelta atrás. Ángeles negros descendieron del cielo para acabar tumbas y en pocentos bajo este suelo. ¡Cielo! Tras tu espalda yacen las damas del destino, vida y muerte, sus eudónimos. ¡Por instinto! El corazón palpita lento, sabe que ha llegado su falta suspiro de último momento. Flores marchitas son jardines para aquellos que el portal dimensional no pudieron cruzar. Almas desgarradas por la hoz, gritos de liberación entre cadenas infernales, pide Dios. Entes no suben ni bajan, cierran por fuera su lápida y siguen su osadía como fantasmas.